...de la luz lo que está oscuro. Seguimos en el programa disfrutando del día de la hamburguesa. Como decía la Gema, veíamos a Cata a preparar estas burgers caseras con pan casero, como hacés vos, Gema. No, no, pará, yo hice una vez... Y te quedó la fama. No, no, bueno, no me han dado el coraje para repetir. No es tan difícil igual, ¿eh? No, voy a tomarlo prácticamente. Es la receta de Cata, porque fíjate en las redes de la receta. Exacto. Aprovechamos. Bueno, del amo es la bienvenida de los responsables del humor. ¿Te parece, Gema? Estos soldados que ya dos semanas más ya levantan canasta a fin de año, ¿no? De 10 menos 5 y nos vamos a recibir a nuestros hermanos en la orilla. Gigantes, carnal, chica, becasis y repatriado Maxi, querido, que no puede volver. Está como... Sos Susana, pero la inversa, Maxi. Vení algún día, viejo. Y aquí, en nuestro país, tenemos... Por arriba tenemos a Jime Márquez. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola. Ah, pero con instrumentos musicales. ¿Pandereta? Sí, señor. Vamos que vamos. Excelente. Por abajo está Pelusa, que no está contenta. Tiene cara de poco sabido. ¿Qué pasó? No, no, estoy contenta ocha vez, pero quiero decir que accedí a venir acá porque me llamaron como jurado en el día de hoy. Ah, o sea, no va a participar con chiste, sino que va a puntuar y tiene cartel. Ah, ojalá. Armé un art a task acá con un sordito y un papel. Con un par de brochettes. Bien, muy bien. Pero solo tienes diez o tienes más calificación. Ah, bueno, bien. No, tengo... Tenía tres sorditos, así que tengo tres puntajes acá. Ocho más, menos uno y diez. Suena muy bien, es un poco arbitrario. Y tenemos a Coco Cháuea. Una mesa de coco y por genaza. ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, cuates? ¿Cómo es chico mexicano? ¿Pero es el coco de pizza? Claro, por supuesto. Ángale. Bueno, un placer recibirlos una vez más. Vamos a arrancar, Gemma. Sí, me gustaría que arranque. Capaz que, no sé, no quiero carna porque carna ha sido formidable estas dos semanas metiendo un guadañazo que ya rompió todo lo que sea blanco, familiar. Vale, pudrirla. Bien, carna, es por ahí. ¿Querés, Chiqui, arrancar vos que capaz un poco más light y después carna va el hueso? Bueno. ¿Qué? Sí, Chiqui, dale vos. ¿Yo? Ah, perfecto. Sí, señor. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estaba escuchando recién ahí que decía el tema del jurado y esas cosas. Acá saben que cuando hay un juicio, hay juicios por jurado y juicios por, no, por directamente el juez, el que falla. La justicia nuestra es bastante complicadita. Bueno, ustedes sabrán porque las informaciones les llegan. No, entonces estaba el juez, el testigo y estaba el abogado de la defensa y le dice el abogado de la defensa, le dice al testigo, ¿es verdad que usted recibió la suma de 50.000 dólares para torcer el curso de esta causa? Y el testigo decía... Le repito la pregunta. ¿Es verdad que usted recibió la suma de 50.000 dólares para torcer el curso de esta causa? Y el juez le dice, el juez le dice al testigo y dice, responda la pregunta. Discúlpeme, su señorita, pensé que le decían a usted. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Bien! 10 pelus. ¿Qué es el pelu? ¿Le gustó? Bien, la recogedad que le dana, me encanta. Un 10. Un 10. Carna, vamos contigo, ya nos ponemos los cascos derechos. Ahí va. De izquierda a derecha. Escúchame, no, sabés que ayer fui a la farmacia. Fui a la farmacia y le dije al farmacéutico, ¿me das a la cola de gel así y me pongo en la cola? Me va a arder, me dice. ¡Ay! 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 ¡Gime! ¡Así se agarra la cabeza! Una Jimena Márquez, por favor. Bueno, ¿vos sabés qué? Llegó mi tía el otro día, llegó mi tía furiosa, indignada, y me dice, estoy sumamente enojada porque mis amigas se ríen de mí porque no sé decir bien la palabra Ignacio. Le digo, tía, pero lo decís perfecto. Bueno, entonces me voy a hacer ejercicio al Ignacio. ¡Ah! ¡Qué excelente! ¡Excelente! ¡Es excelente! Maxi de la Croix. Tengo uno que... Ya se ha tentado. Estoy con... Miren que ahora estoy con los astronautas. Acá se suspendió el vuelo que iban a ir los astronautas ayer, lo que fue antes de ayer, que iban a viajar a volar. Sí, claro. Y los suspendieron por mal tiempo, los suspendieron. Por mal tiempo, suspendieron la NASA, un cohefe al espacio. ¡No, muy cuadrado! ¡Estamos todos locos! Y si sople un poco, hay un nube para afuera, claro. Claro, después uno dice, no quiero ir a la Europa, está lloviendo, y estás un edad, ¿entendés? Es maravísimo. Y hacen esto. Pues ya que eran dos astronautas, estaban ahí, estaban en la nave, los hacen autos. Y uno lo mira, dice el otro... Mirá, yo te voy a decir algo, viste, que nos conocemos de tiempo, hicimos todo el curso de astronautas. ¡Ay, no, man! Vamos a estar mucho tiempo. Vamos a estar mucho tiempo en el espacio. ¡Qué escozó! Los dos, los dos. Me dijo el otro, sí, sí, ya sé. Y mirá, viste, yo no puedo estar mucho tiempo sin tener sexo, dice. Así que... Arrancamos, arranco con vos primero, dice. Y el otro le dice, bueno, está bien, te entiendo, sí, pero esperá que despegue la nave, por lo menos. ¿Quién era que hizo el chiste? Ese era el chiste de más... Lo máximo le hizo, acá está tu puntaje, el máximo de más. 0,5. Claro, pero hay que poner a personal, es como el prisa de partidora. Un paro de suroche. Ay, si hoy va a perder. Un alento. ¿Seguimos con Coco Echagüe? Coco. Coco, querido. Voy, voy, voy. México, México, México. México. Voy por México. Ándale, ándale, pues. Dice que estaba, dice, estaba, la mujer le dice, pues mi amor, dice que mañana fuimos 25 años de casados, dice, ¿por qué no matamos un chancho para festejar? Y a la amiga le dice, ¿por qué no matamos a tu prima, que fue quien nos presentó? Muy bonito, mi padre, mi padre. ¿Yo puedo participar también, aunque sea jurado, o tengo que juzgar la chiste de todo y juzgar? No, para nosotros sería un néctar. Claro, yo pensé que te hubieras quedado sin Google, pelucia, por eso el rol de jurado. ¿Tiene la amiga que tiene de los mejores chistes del mundo? Tengo, estos son los mejores y más graciosos. Voy buscando diferentes formas para encontrar mejores chistes, señores. Muy bien. Que yo lo puntúo con un 10 para mí misma. Ah, mirá. A ver, pelucia. Dice así, atento. ¿Te gusta la música clásica? Sí, me encanta. ¿De Berdy? Sí, te juri. Ah. Sí. No, esa es verdad, pelucia es penosa. Te pone bien esa, ya, mi hija. ¿Qué es eso? ¿Una carita triste? Sí. Carita triste. Sí, para el conductor. Para los gemas. Sí, perdón. Mi carificativo fue penoso, fue un poco duro. ¿Volvemos con carna? ¿Volvemos con carna? Chiqui, chiqui, perdón. Chiqui, chiqui, perdón. Bueno, perfecto. Perfecto. Me engancho con lo que decía ella de la música clásica. Concierto, un concierto extraordinario. Una sinfónica increíble. El director hace, hace... Pisa, chan, chararán, chararán, chan, 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 chan. Y entra un violín y hace... Paran la música de nuevo, arrancan otra vez. Chan, chararán, chararán. Chan, 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 chan. Pute nuevo, paro otra vez. Y se escucha de la platea que dice... Violinista, hijo de mil. Se da vuelta el director y dice... ¿Quién le dijo violinista a este hijo? Excelente. ¡Vengo yo! ¡Vengo yo! ¡Vengo yo! Ustedes saben que mi mujer es divina. La amo, la amo. Claudia, ahora sí. Y es una gran amante. Es una gran amante. No lo digo yo solo. Hay todo un barrio con una bala. ¿Sabes qué? Cuando vivimos en un departamento. Estábamos viviendo en un departamento. Vivimos en una casa. Vivimos en un departamento. Y en eso entro, viste, yo tomando mate. La veo al entrar. Y me dice... Yo sabía lo que me pasó. Yo sabía lo que me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿El ascensor? ¿Eh? ¿El ascensor? ¿Dónde? El ascensor, el ascensor estúpido. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Un tipo agarró, se puso un cuchillo en la garganta. Y me dijo que si no, si no se la... ¿Viste? Si no se la... Pues sí, sí. ¿Qué te pasa? Me mataba, me mataba. ¿Y vos qué hiciste? Yo te lo estoy contando, pelotudo. Es el cabellón Ruggieri nuestro, cabrón. Es un grande. Qué fuerte. Seguimos haciendo Jime. Jime viene después de carna salvaje, claro. Pues yo no. Jime, va aquella, va aquella. Jime. ¿Vos sabés que con esto de que conté los chistes de mi tía? La gente me preguntó, esta semana me preguntaron, por ahí me preguntaron, ¿a qué se dedica tu tía? Sí. Y yo les contesté, mi tía se dedica a matar ovejas. Me dijeron, pa, quema cabra. No, mata ovejas, te estoy ciego. Muy bien. Amo a la tía. ¿Vas y? Estoy desesperado, estoy desesperado con la cuarentena, ya no sé más. Yo no sé qué hacer. Tengo miedo de todo. Estamos con barbijo, con el gel. Tengo miedo, no sé qué me da más miedo, tomarme la temperatura o pesarme igual a esta altura. ¿Por qué? Está complicada. ¿Estamos comiendo? Y el otro día le dije a un amigo, cuando termine la pandemia, tengo ganas de ir a París como el año pasado. Y mi hijo me dijo, pero vos no fuiste a París el año pasado. Digo, no, no, pero te doy unas ganas bárbaras igual también. Y Máximo, venimos mal, ¿eh? Mará, no, es peluza. Peluza nunca ha sido. Mará, peluza. Excelente. Mará, Máximo, le quedaste debiendo plata, peluza, porque está ensañada. No, le, sí, para mí pasó algo. Antes de que vaya el coco, Máximo, porque me tiene lo... ¿Qué es el motivo que tiene la remera que tenés? ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿No se ve bien? Dálmata, abacallis. Ah, son ananás. Ananás, pero sin cromos. Son ananás en blanco y negro. Muy bonito. Es un homenaje a ananás. Ah, claro. Excelente. Qué grande la tía. Excelente. Yo pensé que era un homenaje a abacallis, por eso. Muy bueno, Chiqui. Coco Chauín. Qué tremendo. Che, bueno, vamos a hacer una rutina de esa dupla de fenómenos que era Álvarez y Borges. Ah. Tales y Omex. Es muy bueno. Fíjate, una escuela realmente espectacular, ¿no? De pie me tendría que poner. Perdón. Y bueno, justamente un día llega. Perdón. Llega. ¿Eh? Quiero decir que el gran Carna supo hacer, y muy bien, Aportal, pero Aportal es como un fenómeno. No, no, no. Igual era. Lo que ves en el teatro era igual, era idéntico. Estaba junto a vos. En el espectáculo de vos. Es una locura. En el espectáculo. Así que un crack de Carna, un fenómeno de laburo. Me pido, por favor, haga... No me hagan... ¡Qué alcahuete! Háganme el favor. Vos no te metás, tilinga. Me pido, por favor. Hasta el timbre de vos, Liz, dale. Perdón. 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 Me encanta el puré. Me muere. Perdón. Bueno, y llega y le dice, escúcheme, escúcheme, Borges. A ver, hágame, dígame una situación de sangre fría. A ver, sangre fría. ¿Qué es sangre fría? Pues se lo mira. A ver, se dice, sangre fría, sangre fría. Ese señor que llega a la casa, abre la puerta del dormitorio y encuentra a su mujer haciendo el amor con su mejor amigo. Los mire y le dice, está bien, pueden continuar. Eso es sangre fría. No, señor, no, señor, sangre fría. Es el mismo señor que llega a la casa de la puerta del dormitorio y encuentra a su mujer teniendo relaciones con su mejor amigo. Los mire y le dice, está bien, pueden continuar. Si el tipo continúa, eso es sangre fría. ¿Tampoco me cae bien copo a partir de ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tu amistad con Maxi? ¿Qué pasó? No te sirve nada. Tu amistad con Maxi. Está intransigente, Perus, está intransigente. ¿Tiene algún chiste para leernos? Tengo, tengo, tengo ocho muy buenos. Bien. De los buenos que tengo yo. Ay, Dios. Dice así. Eh, papá, mamá dice que está obsesionado con el celular. Cachate, iPhone 7. Ah, por favor. Mirá, no digas nada vos, Gemma, que de ahí porque todo es mal, ¿eh? Que está cerrada la frontera, ¿eh? Por favor. La imagen que se está dando de nuestra hermana República del Paraguay es dramático con esto. Es terrible. No, no, chiqui. No, chiqui. Chiqui, dale vos, levantá esto, por favor. La pandemia, no aguanto más la cuarentena, de verdad, ya estaba, yo ya armé el arbolito, con las dudas. Ah. Ya pasamos 40 por ciento. Yo a mi mujer le voy a hacer un regalo, mañana le voy a hacer un regalo a mi mujer que se va a caer de culo. Voy a comprar unos patines. Ah. Cortito y ese chiqui. Ché, estaban los amigos, estaban los amigos, muchos platos, tenían los chabones, y uno le dice al otro, dice, vos sabés, a mi mujer le regalé una máquina para el cumpleaños, no sabés, extraordinaria, de uno a cien, ocho segundos, opa, ¿qué le compraste? Una Ferrari de esta rosa divina, extraordinaria, le dice, eso no es nada, papá, yo a mi mujer le regalé una máquina de cero a cien en cinco segundos, opa, ¿qué? Una Lamborghini, última generación, se abren las puertas, así, extraordinario, y el otro calladito dice, miren, muchachos, disculpenme, pero yo a mi mujer le regalé una máquina de cero a cien en un segundo, ¿qué le compraste? Una balanza. Es que... Es muy buena, chiqui. Es fuerte, claro. ¿Qué dice, Quimé? ¿Qué dice, Quimé? Tengo uno de regalos también. No, que justo que estamos hablando de regalos, yo le regalé a mi tía una gata hace un tiempo, y mi tía a la gata le puso Cristina, y resultó que la gata arrancó a escribir novelas de misterio, y en el barrio le dicen la gata Cristi. Ah, es increíble. Qué maravilla. Un pie, un pie, un pie, un pie, pelusa. Dice que se cruzan dos primos, ¿viste? Se cruzan dos primos. Y uno le dice a otro, ¿sabes qué? A la abuela. A la abuela le dio un infarto y vinieron a verle el corazón. Y el otro le dice, ¿y la tía? No, la abuela, boludo. Agna, tampoco me estáis bien ahora. Pensé que soy los fans de Jimena, Pelu. ¿Coco? Ah, ¿tiene Masi? Bueno, lo mismo. Justamente hablando con eso, como cana de las palabras, ¿no? De cómo se puede confundir uno, ¿no? Con una coma, con un punto. Y estaban dos amigos charlando en la casa, ¿viste? Y me dice, che, ¿qué día es hoy? ¿Vos sabés? No, no me acuerdo. Esperá, esperá. Y le pega el grito a la mujer que estaba en el cuarto y le dice, mi amor, ¿qué soy? Y la mujer le grita, impotente. Y le dice, no, no, debía, debía cornudo. Excelente, excelente. Está, deja. Por favor, fésame. Estaba el tipo. A ver, Coco. Estaba un tipo contando chistes, ¿sí? Como estamos nosotros, ¿no? Entonces en el momento de la rutina dice, bueno, dice, a continuación el próximo chiste que voy a hacer es de gallego. Dice, como a mí no me gusta faltar el respeto, quiero preguntar si hay algún español en la sala. Y se para un tipo y dice, pues, claro, sí, yo soy gallego y de Galicia. El tipo mira y dice, bueno, le voy a pedir disculpas al resto de la gente que está y se lo voy a tener que contar tres veces. Qué bien, qué bien. Tengo una, tengo una, tengo una. Me quedé pensando, me quedé pensando. Ah, bueno, siga, siga, dale, dale. Un chino, un chino le dice, dice, maestro, maestro, Hancho de la Cruz, ¿cómo puedo hacer para vivir 100 años? Cásate. ¿Y con eso viviré 100 años? No, pero desaparecerá el... Pará, 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 vamos de vuelta, vamos. No, patiné, no le doy, no le doy. No, carna, qué infamia. No, no, carna, no. Por favor. Volví. Volví, está trancada. Está trancada. Qué infamia. Se aparecerá el deseo. Se fue, sí, se fue. Es el Wi-Fi, es el Wi-Fi. Sí, se cortó. Pone placa. Fue la conexión, chico, por el pasado. No, quedate, vení. Que pase carna es un bálsamo para el resto de los mortales. Para vos, claro. Escucha, para salir de esto. El deseo, el deseo. Se metió, se metió, se metió un virus, se metió un virus, se metió un virus. Claro, echale la culpa al computadora. Llega, llega el tipo al registro civil, llega el tipo al registro civil y dice, no puedo más, no puedo más, me quiero cambiar el nombre, me quiero cambiar mi nombre, ni yo lo sé pronunciar. Y la tipa lo mira y dice, ¿y cómo se llama usted? Vistor. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo se quiere llamar? Estor. Bien, escucha. Sí, sí, sí. Estaban los dos, estaban los dos amigos charlando. Estaban a los dos, sí, en la casa de uno a otro y le dice, ¿cómo andá vos? Y dice, mirá, la verdad que estoy perfecto, estoy muy bien, gracias a Dios, con ese medicamento que estoy tomando ahora para la memoria. Y dice, la verdad, me está viniendo extraordinariamente bien. Y dice, ¿qué medicamento estás tomando? Ehm... ¿Cómo se llama? ¡No puedo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo, boludo? ¿Lo tengo en la punta? Eh, eh, eh. Pará. Eh, ¿cómo es esa flor, viste, que tiene un capullito y el tallo tiene espina? Dice Rosa, eso Rosa, ¿cómo se llama la patina? Es muy buena Hablando de Rosa Tengo uno que no tiene nada que ver Pero no importa ¿Qué tiene que ver? Para llamar la atención, muy bien Dice así Claro, para llamar la atención ya Dice así Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados Buah Muy bueno Este lo sé Este lo sé Dice, conseguí trabajo ¿Conseguiste trabajo? Sí, de maestro de inglés Ah, muy bien, trabajo estable No, 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 mesa estable Trabajo es work Muy bien Redimido Lo sé, lo sé Sí, no Que justo que Mi tía vio en el informativo Que Brad Pitt Armó un gremio de actores En Hollywood Pero se cambió el nombre Y ahora se llama Brad Pitt CNT Muy bueno Qué tremendo 10 puntos Y hay que mandar la Richard Reed Weird Estuve con la cuarentena Y estuve hablando con Chiqui Estuve hablando con Chiqui Y qué hacer Después de la cuarentena ¿No, Chiqui? Estuve pensando Yo después de la cuarentena Voy a hacer al revés Es una cuarentena al revés Por 15 días No voy a volver a mi casa Mira, Máximo Le voy a poner esta puntuación Pero así, señor Te digo una cosa Te digo una cosa Hay un montón de investigadores Que han dejado de trabajar Para ver la vacuna de COVID-19 Y se están dedicando a un antídoto Para los que se están intoxicados Con lavandina Así un poquito Sí, sí Es verdad Hay una gente con todas las manos Y vos sabés que hay Hay una forma de chequear Si uno está haciendo bien las cosas Sabían, ¿no? No El distanciamiento y esas cosas Por ejemplo Si vos estás en un supermercado Y adelante de todo Un viejito se le escapa a uno O sea, un pfff Así Y lo escuchás Si lo escuchás Es porque te tenés que dejar Un poquito más Claro Claro Y si tenés un poquito Si empezás a sentir el olor Tenés que cambiar los arbíjus Porque Escuchá Escuchá Este buenísimo Con este se van a cagar Escuchá Había dos policías En motocicletas En España ¿Viste? En España Ya en Europa Entonces Vienen los motocicletas Españoles Y dejan la moto En la puerta del bar ¿Viste? Dejan la puerta Y entran a tomar un cafecito Cuando salen Le habían roto Le habían afanado la moto Le robaron la moto Le robaron la moto Y un borracho Tirado ahí en el piso Y dice Nos han robado las motos ¿Quién nos ha robado las motos? ¿Quién nos ha robado las motos? Mira para todos lados Nos contaban las motos Entonces El borracho dice Yo sé quiénes le robaron las motos A ver Díganos Díganos ¿Quién nos robó las motos? ¿Quién nos robó las motos? Para mí Para mí Fueron los de la ETA ¿Qué tal como sabes Que fueron los de la ETA? Porque uno dijo ETA pa vos Y ETA pa ti Ah ¿Qué? Habían tres locos Vamos con una de locos Sí Estaban los locos Tres locos Estaban en un manicomio ¿Viste? Estaban en el patio del manicomio Entonces uno lo mira al otro Y dice Escuchamos una cosa Dicen Vamos Vamos a jugar un partido al fútbol Vamos a jugar un partido al fútbol Dale, dale ¿Qué hacemos? Vos sos argentina y yo soy uruguay Me encantó Dale Y el otro que estaba Dicen ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo no juego? Dicen No ¿Vos lo que hacés? Dicen Mira parate arriba del muro Y sos el público Y alentá Está perfecto Dicen Perfecto Y ve Y ve Y ve Y ve Y ve Relataban y todo Ataca Marzolini contra la pelota Va tocando para Walter Pachamé Levantó el centro Y va Tiró Y en el momento que iba a ser el gol Le pega un ladrillazo en el medio A la otra de la oreja Sí Pero eso es como bien así Dicen ¿Pero qué hace? Loco de miércoles ¿No ves que casi me matás? Ah, claro Dijo el que estaba viva 60.000 personas Y la culpa la tengo yo Muy viejo ¿Y a Pelusa no le gustó? ¿No le gusta? Tremendo que sea formidable ¿No le gusta? No, no me cae bien Coco tampoco Bueno Esto es para vos Una carita triste, ¿no? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos más tiempo? Sí Dale más y dale Sí, sí, venga Uno de locos Dice que estaba en manicomio ¿Viste? Entonces estaban Después El director de manicomio Fue a hacer un relevamiento A ver cómo lo estaban tratando a todos ¿Viste? Estaba todo bien Todo Entonces van caminando por arriba Y en el segundo piso Veían todo Un patio gigante Con una piscina espectacular Y tipo olímpica Así un trampolín De no sé cuántos metros Y el tipo decía Y mirá que bien Sí, sí Allá tenemos la piscina Y ven que estaban En el trampolín Se subían Y se tiraban Volaban en el aire Daban vueltas Y decían ¡Ay! Mañana va a estar buenísimo Y otro subía ¡Ay! ¡Qué bueno va a estar mañana! Y así pasaban Y el tipo decía ¡Qué bien! ¡Qué recreativo esto! Ahora le prendo una cosa Le hago una consulta Se tira Se tira Está todo muy ¿Y por qué gritan En el aire Mañana va a estar buenísimo? Porque mañana Le ponemos el agua Pará, pará Pará, peluca Menos uno Así Así estaba el loco Que en el pasillo En el pasillo El loquero Estaba el loco Así contra la pared Y decía ¿Qué? ¿A qué? Entonces el médico Lo dice ¿Perdón? ¿Pero qué estás? Me mata El médico dice ¿Pero qué pasa? Escucha usted Escucha usted Ponga la reja Ponga la reja Entonces el médico hace Dice ¿Y? No, yo no escucho nada Así Todos los días Son pasados Pará Antes de cerrar Jimena pedía pista También rubro 0-5 No Peluz Anda Peluz Polino del humor Sí, malabón Jimena No sé si tenés algo de loco También Sí, porque en el loquero Había uno que se creía Terminator ¿Viste? Pero con esto del COVID Estaba usando este tapabocas ¿Viste? Entonces venía el loco Que se creía Terminator Con el tapabocas Y uno le pregunta En el pasillo Arnold ¿Hasta dónde te tapa el barbijo? Hasta la vista, baby ¿Qué? ¡Ah! Debe ¿Qué es lo que se encuentra? Sí ¿Qué es lo que se encuentra? Sí, qué cari Dice No, callate Me separé ¿Cómo que te separas? Sí Mi mujer anda diciendo Que soy una enferma del fútbol Que estoy todo el día con el fútbol ¿Viste? Me hartó Me hartó Me separé ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Y 12 campeonatos Y tres mundiales ¿Qué es lo que se encuentra? Chiquilina Tenemos que hacer una tanda ¿Nos aguantan unos minutitos Para cerrar con ustedes Que nos están decidiendo? No, placer Yo me voy Yo me voy Chao Hasta luego Nos vemos No, no No te vayas Los seis ahí Ya volvemos Seguimos disfrutando del humor Y la vida Que hace reír Te quedas en casa Ya volvemos Sí, placer